Por unanimidad del Pleno y a iniciativa del Partido Popular, el Ayuntamiento también solicitará al Gobierno Central que en el nuevo procedimiento que va a establecer para la participación en los ingresos del Estado se aplique a Marbella una financiación conforme a la población real. El portavoz Félix Romero ha argumentado que el Instituto Nacional de Estadística tan solo reconoce una población de 150.000 ciudadanos frente a los 158.000 reconocidos por el Censo Municipal y que además no se tiene en cuenta la población flotante del municipio, que suele ser de unas 100.000 personas más con picos de hasta medio millón. Matemáticamente supone que son 25 millones de euros los que se pierden entre los dos millones causados por no reconocernos en el padrón los habitantes que tenemos conforme al sistema vigente y los 23 millones de euros que supondría el reconocimiento en el nuevo sistema de nuestra población flotante. Lo que pedimos con esta propuesta es que el Estado cumpla con su obligación para con esta ciudad, que lo haga de forma justa y según nuestras circunstancias. El PSOE ha encontrado el respaldo de todos los grupos en la moción para impulsar la Ciudad de la Justicia. Las obras de este proyecto no pueden comenzar hasta que no se ejecuten los accesos necesarios que se iniciarán una vez que el Consejo de Gobierno de la Junta declare el interés autonómico de la obra, un trámite que quedó pendiente con las elecciones y que se espera lograr en breve. Estamos a mayo del 2021, se aprueba la parcela de forma definitiva y nos encontramos con un cambio de fecha. Ahora parece ser que la licitación, y así lo anunciaban, iba a ser a finales del 2022. Y aquí estamos, señores y señoras, en mitad del 2022. Ni proyecto, ni parcela, ni presupuesto, ni Palacio de Justicia. Unánime ha sido también el apoyo a la moción de OSP para que continúen las actividades arqueológicas subacuáticas del Pecio de San Pedro e instar a la Junta para que declare el lugar zona bic arqueológica. En el Pleno se ha dejado constancia de que la Junta, Ayuntamiento y el Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz tiene previsto firmar un convenio precisamente para proteger y poner en valor los restos de este barco. ...incluir todo el lecho marino de la zona, pues con una protección especial. Disponer la realización a corto y medio plazo de una actividad arqueológica subacuática puntual, es decir, sondeo, prospección intensiva del área, para identificar, documentar, estudiar y valorar el precio y precisar su delimitación de cara a la apertura de expediente para la ecuación de especios como BIC con tipología de zona arqueológica. Por su parte, Ciudadanos ha sacado adelante su iniciativa para el uso de audiolibros en los centros de participación activa, una propuesta que ya se incluye en el programa Senior Digital que está lanzando la Delegación de Derechos Sociales. Creemos que el uso de audiolibros en los centros de participación activa sería una herramienta muy útil y complementaria a otras ya disponibles en beneficio de la comunidad, por las múltiples ventajas de uso que puede suponer en su actividad diaria para las personas mayores y por los beneficios que les puede aportar en su salud integral. Gracias. 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 Gracias.